Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo. ¿Qué te espera durante este mes y el siguiente? ¿Qué le ocurre a tu persona? ¿Hay conflictos, luchas, peleas, lágrimas, o es que ya no puede más? ¿Deberíamos pensar antes de actuar? Puede ser. Otras veces hay que saltar, arriesgarse. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber, ¿estás en su mente? ¿Hay algún bloqueo? ¿Sois una pareja, Virgo? ¿Quiere comprometerse contigo, vivir junto a ti? Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Que no cuesta tanto, y además, por la magia siempre quedará algo, es una ofrenda a ellos, ángeles y arcángeles. Encontraréis el botón de unirme, le dais clic y aparecerá un desplegable distintos niveles, nivel magia. En el nivel ascendente, si queréis que encienda una vela para vosotros, con una petición como esta, y se quedará conmigo, haré una oración para ellos. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando o algún sueño material. Virgo, ¿quién es esta persona? 9 de copas, Pisces San Rafael, ¿qué quiere? San Rafael acaba de contestar, amigos, ¿qué quiere? Estar contigo, tener una familia. Hay un embarazo, puede que suceda, los que queráis tener niños, o que ya los haya. Una familia, una emperatriz. ¿Qué más quiere? Virgo, San Rafael, San Miguel, ¿qué desea? Dios, un 11-11. Ya habéis visto que la carta del 2 de bastos y el 7 de pentáculos querían salir. Eso significa que hay cosecha, un trabajo bien hecho y que tenéis prisa. ¿Quién te mira, Virgo, el carro? Cáncer número 7, una persona puede estar en tus brazos en este momento. San Rafael, número 6, Géminis, ¿cómo se siente ser mamá o papá? ¿Te gustaría tener un bebé? Libra Tauro, Venus, número 3. Eres, eres la persona más encantadora. Tenemos la oportunidad de brillar juntos. Ya no solo estás tú aquí en el carro, Virgo. Y además, la V corresponde a la victoria del carro cabalísticamente y ahora es tu V. ¿Qué más desea? El 9 de copas es Piscis, una pareja. Muchísima abundancia que se riega desde el cielo hasta los campos con una producción. De dinero también puede ser. Y con el 11-11. Si me quemo en tus brazos, tus guías te están diciendo, Virgo, sigue adelante, produce, cosecha, que habrá rendimientos en lo material, en lo espiritual y en el amor. El 11-11. Virgo, Géminis tenemos aquí con San Rafael. Piscis, cáncer, ¿qué más? Guías, ¿qué siente? ¿Qué le ocurre a tu persona? Virgo, ¿y qué ha pasado en tu vida? San Rafael, también ha respondido para vosotros, veréis. Es muy hermoso. Todos podemos ser esta reina. Os lo digo por si la veis en alguna lectura y creéis. Ya no tengo oportunidades, me van a dejar. Inteligencia. Vais a aplicarla. La espada representa la verdad, la honestidad, la lealtad, los valores. Las mariposas alzan el vuelo. Porque, Virgo, algunos de vosotros os habéis casado. No todos estáis solteros o viviendo con la misma persona. Puede ser esta segunda oportunidad de dar un salto entre la reina de espadas y la carta de la emperatriz. Manteneos en alerta. No digáis nada hasta que esta relación ya esté bien sellada. Virgo, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué ocurrirá? San Rafael. ¿Qué necesita deciros Virgo? Mecatrón, San Miguel, el sol, acaricia nuestras mejillas en todas estas cartas y hasta la reina de espadas la hace sudar. Día amor. Leo tenemos. Con un cuatro de bastos. Aries, Júpiter, Venus. Estos mofletes se me ponen rojos. Pueden ser los tuyos y los de tu persona. Con una fiesta. Cae el otoño o llega el invierno. Las hojas se secan, pero van a nacer otras. Y tú eres la tierra, el campo. ¿Tenéis alguna casita en el campo, Virgo? ¿Os gustaría vivir en la ciudad? ¿O más apartados? Esto es elección vuestra. Yo os muestro los campos. Virgo, ¿tienes a alguien que te quiere? ¿Qué siente? San Rafael, un emperador. Y tenemos una emperatriz. Guías. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Un trabajo en equipo. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? La justicia. San Rafael, San Miguel. ¿Qué necesita deciros? ¿Qué ocurrirá? Tus propias cartas, Virgo. Quiero un contrato contigo. No me basta solamente con estar juntos o vivir como una pareja. ¿Os gustan los anillos, Virgo? Quiero decir, para estableceros como una familia. Número 11, Libra. Mi corazón lo pesó. Y si es así, no deberíamos tener miedo por la culpa que llevamos y todos cometemos actos, equivocaciones. Tu emperador sí desea este compromiso. Una persona seria y capacitada. Y yo siento que también podrías ser tú en estas cartas. Estás con estos espejos de los amantes y del 2 de copas frente a un 4 de bastos y un 11-11. Tú te ves así, Virgo. Ya lo has pesado todo. Eres inteligente y práctico. Y te dices, yo sí soy una gran pareja. Y muy trabajador o trabajadora. Esta persona puede estar mirando tu trabajo, participando, colaborando contigo. O es que algunos tenéis hasta amigos en común. Con estas cartas te admiro. Tienes un caballero de copas, acuario y pisis. Sí que siento este amor por ti. Y hay una carta, que es la vuestra, con el caballero de pentáculos, Virgo y Leo. ¿Sabéis que me gusta tanto, Virgo? Que estáis mirando cómo se desarrolla esta relación. Vosotros sois los que estáis aquí frente al sol. Una casita en el campo. Unos huertos. ¿Os gusta la naturaleza? ¿Qué lleváis la moneda? El alma y el bien material. Sobre todo me gusta, amigos. Que un día os bajaréis del caballo. Y también vosotros podéis hacer una proposición a esta persona muy seria. Entonces, os quitaréis esta armadura. ¿Qué hay detrás, Virgo? El corazón. San Rafael. Vamos a sacar, Virgo, dos cartas más. Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Voy a dejarlas. ¿Por qué estás tú aquí? Brindemos. Va a haber acontecimientos muy bonitos. Hasta un embarazo. El tres de copas. Cáncer. La alegría de vivir. Eres sociable. Te encantará y seguro que tienes amigos, amigas. Familiares. Vais a subir bien estas copas, Virgo, por cumpleaños. Pueden ser estas navidades. Que un suceso ocurra. Y puede llegar anticipado con la carta del sol. Extraordinario. El nueve de espadas, Géminis. Mira lo que ocurre. Eres el mago. Virgo, Géminis, Mercurio, ¿qué haría el mago? Porque sí que os voy a decir esto siempre. La fuerza del mago no la cedáis a nadie. Y que otras personas puedan aprovecharse de lo que tú eres. O de los dones que tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿No duermes bien? ¿Estás preocupado o preocupada por esta persona, por el trabajo, los bienes, el mundo material? Descansad más tranquilos, Virgo. El sueño facilita la inteligencia. Y no la perdáis. Para un pensamiento crítico. Con la reina de espadas. ¿Qué más quiere? Un dos de copas, un espejo. Almas, llamas, San Rafael. Amigos, es lo mismo. Géminis, te quiero. Y sí deseo estar contigo. Porque los enamorados, ¿a quién está mirando? A ti. En un dos de copas, Venus y Cáncer. Juntos. Y esta persona sí quiere un anillo. Puede ser a medio largo plazo. Y vosotros también tenéis esta idea. No solamente de vivir juntos durante años sin casaros. Virgo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Escuchad. Todos estamos aquí alguna vez. En este nueve de espadas. ¿Veis estas rosas? La fuerza y el universo los escucha. Dios también. Que los fantasmas no atrapen a tu persona. Ni a ti tampoco. Manifiesta felicidad y paz para vosotros y tu familia. Gracias, Virgo.